Presidente, muy buenas noches, honorables senadores, honorables representantes que nos acompañan también hoy en esta importante plenaria. Quiero en primer lugar agradecerle como ministro de Defensa y en representación de todos los policías de Colombia a los ponentes, a usted presidente Juan Diego Gómez, al senador Pérez que ha cumplido un papel estricto todo el tiempo, al senador Macías, al representante Chacón que también estuvo todo el tiempo liderando desde la Cámara de Representantes la participación ciudadana y por supuesto al representante Carrén. Son ellos ponentes que han canalizado las discusiones democráticas que se dieron a lo largo y ancho del país con esos diálogos regionales que permitieron a Colombia entera participar de la transformación más importante que ha tenido la Policía Nacional en este siglo XXI. Quiero agradecer al equipo de la Policía en primer lugar a su director general, al general Vargas, a su subdirector, al general Penilla, a su equipo jurídico y a todo el equipo legislativo quienes se dedicaron con alma y de sombrero para lograr reflejar en este proyecto de ley una transformación que nos permita tener mejores policías. Quiero agradecerle al Ministerio de Defensa, al equipo legislativo, quiero agradecerle a mi compañero de gobierno, al ministro del Interior y a su equipo de trabajo quienes todo el tiempo articulamos un esfuerzo para garantizar estos proyectos de ley que fueron aprobados en la transformación de la policía. Quiero agradecerle a todos los congresistas que participaron, aportaron, debatieron, pero en especial quiero agradecerle a los ciudadanos de Colombia que en cada foro, en todas las regiones se acercaron, debatieron, propusieron, reclamaron, exigieron y a la vez aportaron para la construcción de un proyecto de transformación como el hoy ha aprobado. Este proyecto de transformación impulsado por el presidente Iván Duque tenía tres propósitos. Uno, cumplido la semana pasada con el proyecto de ley de un nuevo régimen disciplinario aprobado por este Congreso. Eso significa más transparencia, más rendición de cuentas, más exigencia para nuestra policía y más seguridad jurídica también para los policías de todo Colombia. El segundo, por supuesto, es este proyecto de profesionalización. Este proyecto recién aprobado por este honorable Senado y por la Cámara de Representantes hace un par de semanas, significa también mejor seguridad para los colombianos. Los colombianos que hoy nos escuchan en sus casas, en todos los rincones de Colombia, saben que no hay un lugar de la patria en donde no haya un policía, hombre o mujer, que todos los días salen a recorrer las calles de las ciudades, los campos en las áreas rurales, con el propósito de preservar el orden y garantizar la vida de los colombianos. Pero tal vez lo más importante de este proyecto de transformación es que hoy apoyamos una institución que por más de 130 años ha sido cimiento de la democracia. Una institución que a cada reto que enfrenta en cada década, en su historia, se hace más grande. Una institución policial que ha garantizado que los colombianos puedan vivir más tranquilos. Una institución policial que ha combatido el narcotráfico, que ha derrotado a los grupos ilegales, que da seguridad y que el año pasado le permitieron a Colombia tener la tasa de homicidios más baja de los últimos 46 años. Una policía que cumplió un propósito de proteger a los colombianos desde el más pequeño hasta el adulto mayor. Una policía que protege los parques, que lucha contra el narcotráfico, el microtráfico en las ciudades. Una policía que en medio del vandalismo y los bloqueos se paró, orgullosa, con vehemencia, con abnegación a garantizar la libertad de todos los colombianos. Por eso, este proyecto de transformación asume la nueva policía que en este siglo XXI profundiza su responsabilidad con los colombianos para que se sientan más tranquilos, para que haya más convivencia, para que se garantice la tranquilidad de ellos. Veremos de ahora en adelante con los instrumentos aprobados, policías con mejor y más competencias. competencias en el uso de la fuerza, competencias en derechos humanos, competencias en servicios policiales para que cada vez tengan los mejores estándares internacionales. Tenemos una policía a los más altos estándares, como cualquier corporación privada que evalúa las competencias de sus miembros, que determina quiénes son los mejores y les da distinciones, que busca la excelencia permanente, como reclaman todos los colombianos de todas las instituciones públicas. Y es la primera, esta policía nuestra, la que asume esa responsabilidad con esta ley. Certificar en competencias y garantía de excelencia a todo servidor público como fue aprobado en el día de hoy. Y finalmente, este proyecto de profesionalización de los patrulleros también le permitirá a Colombia que la tecnología, que el uso de los nuevos medios, la posibilidad de articularse de una mejor manera con la ciudadanía tengan garantías para que todos los colombianos puedan dormir y vivir más tranquilos. Finalmente, quiero hacer un reconocimiento, porque además de que los colombianos pueden tener en esta ley una mejor seguridad, también es un reconocimiento para los policías de Colombia. 171.615 hombres y mujeres de policía, que hoy con esta ley, si tienen competencias, tendrán distinciones. Eso significa más bienestar. Si están comprometidos con la excelencia de hacer su tarea diaria, tendrán mejor bienestar, más remuneración. Pero además, gracias al aporte de este Congreso, se retribuye el valor de la familia. La bonificación de asistencia familiar que incluye este proyecto le permite a los policías y a sus familias también entender que esta es una sociedad que valora a la familia, que esa es una institución que respeta a la familia y que entiende también los sacrificios que tienen las familias a diario cuando sus esposos, sus padres, sus hijos están en miles de rincones de Colombia, protegiendo a los colombianos. Se da esta entonces la oportunidad también para hacer ese reconocimiento de esta transformación. Quiero hoy también, aquí en esta plenaria, reiterarle la profunda admiración y gratitud al presidente Duque, que fue el que a inicios de este año nos dio la instrucción de avanzar con una transformación integral, proyecto de profesionalización, proyecto de régimen disciplinario, transformación y cambio de estructura de la policía, incluyendo derechos humanos y además el ejercicio del cambio al interior del ministerio para trabajar y fortalecer esas políticas. Por eso quiero hacer un reconocimiento a ese compromiso que él nos dio instrucciones de liderar para lograr esta transformación. Finalmente a todos los colombianos. La policía no tiene color político, la policía es una institución de Colombia, le pertenece a los colombianos y tenemos aquí una institución admirable, por lo cual a pesar de los múltiples ataques, lo que aquí hemos tenido es una institución que se transforma por voluntad propia, que tiene la decisión de siempre ser mejor institución y que siempre tiene la decisión de garantizar el orden social, la convivencia, hacer lograr el respeto de la vida en Colombia, pero sobre todo con esta ley, con esta transformación podemos asegurar que el futuro de la democracia, tendrá un cimiento fundamental en una policía que hoy da el primer paso de esta transformación en el siglo XXI. Muchas gracias, señor presidente.